todas estas parvas de zacate tenemos que picarlas todo eso que está allí lo vamos a picar es de zacate todo aquel zacate 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 todito estas parvas tenemos que picarlas y desgranar este maíz buen pocazo de maíz que salió gracias a dios salió un buen pocazo de maíz tenemos que desgranar también este maíz y que te voy a dejar este video ahí para que pongas una canción ahí adecuada a lo que es la agricultura ahí está todo este maíz tenemos que desgranarlo chulada de maíz así que ya te dejé este video ahí está el volcán también ahí está este video corto este video iban a salir a chuladas de vaca también mira esa chulada de ternera que va allí dos vacas chuladas ahí están eh ahí te mando este video más rata ahí lo quedamos no 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 no